¡Shaira! ¿Y esos zapatos? Esos no pertenecen al uniforme. Dame el número de tu papá. ¿Papá? Pero si yo no tengo papá. ¡Shaira! 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 Pero Dios me dio una madre buena y por eso tengo en mi mente pequeña recompensar sus lágrimas y penas que un hombre malo causó su alma ingenua. Estás conmigo, yo contigo, mamita entre las dos, saldremos adelante. ¡Shaira! ¡Mamá, cuánto sea grande! ¡Shaira! ¡Shaira! Yo le pido a mi Dios que algún día pueda recompensarte todo lo que has hecho por mí. Cuando sea grande. Te amo, mamita. ¡Shaira! Y tú solita decidiste que hoy sea tu compañía. ¡Shaira! Y por eso te doy gracias, mamá, por permitirme crecer en tu vientre. Tú elegiste la vida y no la muerte. Y por eso te admiro por ser mujer valiente. Tú estás conmigo, yo contigo, mamita entre las dos, saldremos adelante. ¡Shaira! Yo sé que tú has sufrido desde que él se ha marchado, pero no llores más por un parzante. Yo no quiero verte sufrir más, yo lucharé por ti. Mamá, cuando sea grande. ¿Por qué la imagen no se improvisa? De repente films ¡Suscríbete al canal!